Los lesionados son Rolando Paulino, alias El Gordo, y un nacional haitiano que no fue identificado. El hecho se produjo cuando El Gordo, a bordo de la motocicleta Yamaha 115 de color negro, se desplazaba por la avenida Frank Rullón y se encontró con el haitiano que se desplazaba por la calle José Reyes en un motor Honda C70 de color rojo, quien al llegar a la intersección hizo el cruce sin percatarse que venía la otra motocicleta. Ambos hombres resultaron con laceraciones y lesiones, lo que fueron trasladados al Hospital Público San Vicente de Paul en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de este municipio. NTN, Robinson Polanco